Desde Yaren Producciones Cuando llegaste a mi vida fingías quererme Con carita de inocente fingías armarme Con carita de inocente fingías armarme Ay como duele quererte, como duele amarte Ay como duele pensar que yo tendré que olvidarte Ay como duele pensar que yo tendré que olvidarte Ya no quiero verte, vete de mi lado Sal de mi camino de una vez Ya no quiero verte nunca más Ya no quiero verte, vete de mi lado Sal de mi camino de una vez Ya no quiero verte nunca más Y las chelas, chelas arriba Y los brazos, brazos arriba Y las chelas, chelas arriba Y los brazos, brazos arriba Ay, cómo duele quererte Ay, cómo duele amarte Sin embargo, ya no te quiero En Chile, Reinaldo López La casita de Che Cuando llegaste a mi vida Fingías quererme Cuando llegaste a mi vida Fingías quererme Con carita de inocente Fingías amarme Con carita de inocente Fingías amarme Ay, cómo duele quererte Cómo duele amarte Ay, cómo duele quererte Cómo duele amarte Ay, cómo duele pensar Que yo tendré que olvidarte Ay, cómo duele pensar Que yo tendré que olvidarte Constructora Copacabana En todo el Perú Hoy deseef Ya no quiero verte Vete de mi lado Sal de mi camino De una vez Ya no quiero verte Nunca más Ya no quiero verte Vete de mi lado Sal de mi camino De una vez Ya no quiero verte Nunca más Y siempre Derramando sus bendiciones Michael Vida Anticona En el cielo está Talleres Chino Edgar Apaza Wilson Anticona Por todo el Perú Y Bolivia ¡Suscríbete al canal!